Música Regresamos a la segunda parte de la entrevista con el director editorial de Norma Perú, Rubén Silva. Rubén, nos comentabas sobre estas características y estas cualidades, entre comillas, que puede tener un buen libro para niños. ¿Cuáles son? Te decía que hay una tentación de publicar libros fáciles, de publicar libros con fórmulas, publicar cosas malas, porque en total igual se pueden vender. Entonces, te decía que lo primero que hago es ver si me gusta a mí como lector, porque Ana María Machado, que es una gran escritora brasileña, la que conoces, dice que un buen libro para niños es un buen libro que además le gusta a los niños. Creo que Hernán se ha apropiado de esa frase diciendo que es suya. Perdón, Hernán. Hernán Garrido Leca. Pero no, no, él seguro que no conocía esto que dice Ana María Machado. Lo primero eso, que tiene que gustarte a ti. Si no te gusta, si no te conmueve, si no te mueve ninguna fibra a ti como lector, es que el libro al niño tampoco le va a gustar, porque al niño lector es un lector. No, yo no conozco la categoría niño. Para mí la categoría niño es una categoría imprecisa. Yo solo puedo decir Juan Pérez, Inés Hinojosa, pero no puedo decir que Inés Hinojosa, que tiene cinco años y que tiene la carita redonda y que le gusta mucho esconderse detrás de los sillones. Pero decir niño, ¿qué cosa es un niño? Yo no sé cuáles son las características de un niño en abstracto. Entonces, primero tengo que gustarme a mí. Luego, hay algunas características que hacen que la forma en que esté escrito sea diferente para un lector adulto. Un lector adulto tiene una competencia cultural amplia que ha desarrollado con el tiempo. tiene una competencia lingüística y lectora más variada, con mucha mayor amplitud. Por ejemplo, sería muy difícil para un niño de 10 años que lee fluidamente, darle a leer el paradiso de Lesama Lima. Empieza su oración Lesama Lima en una página y termina la siguiente página con el punto final en la siguiente página. Llena de frases intercaladas, anacolutos. Esa es una oración que no podría leer un niño por su desarrollo lector y lingüístico. El desarrollo cultural de los niños también puede ser una limitante. Entonces, lo que busco es que sea un lenguaje más bien limpio, transparente, pero eso sí, no descuidado, no desaliñado. Las historias tendrían que cerrar o ser finales abiertos muy conmovedores o que permita reconstruir al niño la historia que sigue. En verdad, yo me baso primero en lo que te dije, que me guste a mí. No hay una receta para encontrar el libro perfecto para niños. Primero, porque no hay niños. Segundo, porque a veces descubres que cosas que no funcionaban con un autor funcionan con otras. Por ejemplo, uno puede decir, uy, pero los libros con dos narradores no funcionan para niños porque son difíciles de entender. Claro, porque no has encontrado a alguien que escriba bien justamente con dos narradores. Y desde el punto descubres a alguien que sí. Eso es bien relativo. Cuando eras niño, ¿cuál era tu doctor preferido? Mira, yo en mi casa no había muchos libros. Quizás por eso es una de las cosas que decidí ser editor. El primer libro del cual tengo memoria es un libro que se llamaba Cuentos Populares Rusos que mi papá me regaló haciendo muchos sacrificios porque tuvo que volverse a casa a pie muchos días para poder pagar ese libro. Era un libro hermoso, tapa de tela. Y yo soñaba y vivía con las princesas, con los halcones, con los ares, con las arefnas, con las brujas que hincaban su nariz en el techo y que comían carne rusa. Recuerdo siempre la frase que decía, fu, fu, huele a carne rusa. Abrían la puerta y aparecía la doncella que buscaba al amado. Y decía, niña, ¿qué haces allí? ¿Es que vas en busca del destino o huyes de él sin tino? Y ese era uno de mis cuentos favoritos. Y eso también viene con lo que preguntabas antes. ¿Qué busco en un cuento para niños? Yo busco libros que los saquen de su realidad inmediata. Para la realidad inmediata están la televisión, las conversaciones cotidianas, el colegio. Yo prefiero que me saquen de la realidad inmediata. Algunos profesores y padres dicen, qué bueno que lean libros de autores peruanos o que lean libros que estén de acuerdo a su contexto y a su condición. Entonces, a mí me habría tocado leer El niño junto al cielo o El trompo o Los gallinazos sin plumas. Porque yo vivía en un pueblo joven, sin agua corriente. Sin embargo, me tocó en suerte leerme cuentos rusos donde había princesas, pan blanco. Y eso me provocó ser más crítico con mi realidad. Eso es lo que producen los libros que te alejan de la realidad. Te dan un espacio para mirar la realidad de fuera. Y decir, uy, esto pasa aquí, en esto, pero este libro me dice que pasan otras cosas. De repente lo que yo leo puede pasar. De repente yo merecía comer este faizán en vez de pejerré y frito. Eso es lo que permiten los cuentos que te alejan de tu realidad. Pensar más críticamente tu propia realidad. ¿Y cómo ves los libros para adultos? Las tendencias literarias, por lo menos aquí en Perú. En Perú no me ha ido muy bien con literatura. Este, he publicado algunos, tres de los doce libros de literatura. He publicado solo tres libros exitosos, me han tocado, de los que ya les he superado los dos mil ejemplares. Pero la literatura es muy difícil aquí. Con lo que vea mejor, mucho mejor es con los libros de autoayuda. Libros que cuando era lector yo los diseñaba. Pero he aprendido con humildad a darme cuenta de que son muy útiles. El último libro que publiqué, exitoso en autoayuda, es uno de marketing personal que me está sirviendo a mí para la vida. Lo que le va mejor al Perú son los libros que tienen que ver con lo real, lo que es no ficción. No sé si te acuerdas de C.S. Lewis, el autor de Crónicas de Narnia. Tiene un libro maravilloso, es un ensayo sobre, de otros mundos se llama, y tiene un ensayo sobre literatura infantil. Y él dice que los lectores se pueden clasificar en tres. Y hace una analogía con la pintura. Dice, hay gente que se emociona con un cuadro porque dice que reconoce lo que hay en el cuadro. Y eso le trae reminiscencias a su propia experiencia. Ah, qué bonita Marina. Ah, me encanta el mar. Ese lector se puede analogar con el lector poco formado, que no es capaz de... El lector principiante se complace en reconocerse en las lecturas. Por eso la lectura de no ficción se vende tanto, la lectura de autoayuda. Un libro periodístico, pues, tuvimos un éxito de ojo por ojo que vendió 25 mil ejemplares, que en Perú es muchísimo, el libro de Inés Temple, este de marketing personal, va vendiendo 17 mil. Porque el lector se reconoce a sí mismo ahí, ve que eso es real. Y hay otro tipo de persona que admira el cuadro, dice Luis, que dice, mira los azules de esta Marina. ¿Cómo el pintor, el artista ha entretejido estos azules y ha construido algo que es único? Sería el lector un poco más avanzado que dice, uy, qué bien esta frase, qué bien esta construcción, qué buen narrador el que ha utilizado el autor. El otro lector, la otra persona que ve el cuadro, dice, este cuadro pertenece a tal escuela, dialoga con esta tradición pictórica. Y eso se puede ser analogado con un lector que hace sus propias conclusiones, que valoran la obra literaria dentro de una corriente más extensa. Entonces creo que todavía estamos en un auge y un crecimiento de nuestros lectores. Esperemos llegar a ser óptimos lectores alguna vez. Y tareas como la tuya y la nuestra hacen que esto pueda suceder. Rubén, es un placer tenerte aquí. Esperamos siempre tenerte con nosotros, visitándonos y siguiendo juntos en todo este camino de cada vez que en el Perú se lea más. Un placer. Igualmente, muchas gracias. Hasta otra oportunidad en el programa académico de libro de la Universidad Ricardo Palma en Lima, Perú.